Creo que todos han escuchado una canción del Grupo Maná, dedicada a una mujer que buscaba el amor al mar. Una mujer que perdió a su marido en el mar. Ella estuvo sola con su espíritu, sola con su amor al mar, sola en el muelle de San Blas. Sean bienvenidos a Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, comenzamos. El Muelle de San Blas La leyenda cuenta la historia real de Rebeca Méndez Jiménez, una comerciante mexicana. Se dice que a pocos días antes de su boda, el hombre con el que se iba a casar zarpó hacia el mar, con la promesa de volver y ella prometió que lo esperaría. Los días pasaron y Rebeca esperaba a su amado vestida de novia en el muelle de San Blas. Lamentablemente, una fuerte tormenta arrebató la vida del joven marino. Desde entonces, Rebeca pasaría todas las tardes en el muelle de San Blas vestida de novia, esperando a que su amado volviera. Cuando le preguntaban la razón del vestido de novia, ella respondía, mi amado llega mañana a este muelle, yo le prometí esperarlo con este vestido, así me reconocerá. Ella envejeció junto al mar y la gente le empezó a llamar la loca del muelle de San Blas. Pero según la versión de su hija Blanca Leticia Suárez Méndez, su madre Rebeca era reconocida por ser una gran cantante, pero su fama jamás la disfrutó porque no la dejaron casarse con el padre de Blanca. Se dice que ella volvió a buscar el amor, lo encontró, pero esta vez de un hombre casado con quien tuvo hijos, y ella se vestía de novia porque casarse era lo que ella más quería. Esto le costó que le metieran a un manicomio y le quitaron a sus hijos, según dice lo que menciona su hija Blanca. Pero se suscitó un temblor en México por esos años y Rebeca escapó del manicomio y lo único que hizo fue deambular buscando a sus hijos, que le arrebataron, y así llegó hasta San Blas. Ahí se dice que ella volvió a encontrar el amor de un joven, pero que este murió en un accidente. La loca del muelle de San Blas, como todos la conocían, sí frecuentaba el lugar fumando y viviendo de la venta de muñecas de tela. Ahí se encuentra una escultura en homenaje a la historia de esta mujer, quien sufrió en vida y perdió grandes amores, pero que con su trascendencia, su leyenda es conocida por todo México. Rebeca murió en el 2012 a los 63 años. Las leyendas no son solo de terror o miedo, sino que también hablan de amor y de la vida de las personas que transcienden durante mucho tiempo y en algunos casos son verdaderas. ¿Ya habías escuchado esta leyenda? ¿Qué te pareció? ¿Ya habías escuchado la canción del muelle de San Blas? Déjalo en los comentarios, te estaré leyendo. No olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu legendario me gusta. Estuviste en Historia y en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, hasta la próxima.